Yo soy Rubén, 2TNT, y continuamos en el canal con la serie de Nazuma Eleven 3, la amenaza de logro traducida después de vencer en la final de FFIn2 y seguimos completando las cadenas de partidos. En este caso estamos en esta cadena de partidos que hay en el sótano de la caseta del club de fútbol del Raimon, y para completar 2 de los 3 partidos que me faltan aquí necesitaría Nintendo Network para poder conseguir las cartas y desbloquear a los equipos, por lo tanto voy a dejar esta cadena para el final. La siguiente cadena que habría que hacer o la siguiente ruta es la ruta inferior de la cadena de Sony Raimon, pero si recordáis el primer partido es hacerlo con un equipo formado por jugadores de afinidad aire, y hay más partidos con algunas restricciones, como por ejemplo utilizar un equipo con jugadores sin super técnica de tiro. Así que, como por orden la siguiente cadena sería la de Sony, pero pide requisitos, vamos a ir a la siguiente, que en este caso está en el área de Costail. No, ahora sí, no, Costail. En la ciudad... Y esa cadena es la que nos ofrece David Evans. Si vamos por la ruta inferior, el rival es la selección de Asia, y si vamos por la ruta inferior son los emperadores oscuros. Vamos a empezar por la selección de Asia, a ver qué jugadores la componen, nivel... Y como siempre, objetivo ganar primero y objetivo secundario, ganar en rango S, para conseguir el doble de experiencia. Y nazuma Japón vs. selección de Asia. Vamos a ver qué jugadores componen la selección de Asia, y también dependiendo de la afinidad del portero. En este caso es bosque, voy a utilizar delanteros de fuego. Nivel 46... Del 40 al 48... Curiosamente es la selección asiática, pero no hay ningún jugador de nazuma Japón. Bueno, del 40 al 46... Y... 49... 58... 50... 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 El remate combinado sirve para superar a Jun-Sho. Está bastante cerca dentro del área grande. Rechace de fuego. Lo rechaza. Vamos a recuperar con golpe de vacío. Y tengo que... Ah, no estaba fuera de juego. Ha salido. Pensaba que estaba fuera de juego Axel. Digo, tenía que darle el balón a Nathan para romper el fuera de juego. Pero bueno, ha salido Axel del fuera de juego. Aquí no me hace falta el juego total. Jugador de afinidad fuego. Una técnica de fuego a grado 4. Contra un portero que es de bosque y estaba utilizando técnicas de fuego. Tanto el rechace de fuego como la combustión. Ha parado en la super técnica de tiro de Jut, pero no la de Axel. No va a parar la de... El jugador del equipo con... Más tiro. Creo que es el jugador del equipo, si no me equivoco, con más tiro. 80. Y el segundo es Kevin con 79. Pese a que está a nivel 57. Están al mismo nivel. Pues son los dos jugadores con más tiro. El primero Axel. El segundo es Kevin. Vamos a hacer una cegada sobre Surfing. Que supera la defensa con una bomba Hazel. Era por no hacer un golpe de vacío. Pero... Cuidado a este juego. Pensaba que era de afinidad. E-aire. Este jugador Jones. Pero sí que chuta con una técnica de... Aire. Si no me equivoco, el megalodon es de aire o viento. Creo que la parada celestial lo detiene aún así. Aunque sea megalodon evolucionado. Ahí está. Combinación. Y... Horse. Vamos a ver si para la tormenta de fuego. Creo que me quedan puntos para... Luego un tornado de fuego. Sí, me quedan puntos suficientes. Barrera de coral. Cambian a técnicas de afinidad a aire. Curiosamente este portero de bosque. Pero... No puede... Extinguir la tormenta de fuego. El primero con técnicas de fuego y este con técnicas de aire. Parece que no tienen... Técnicas de bosque. Recuperación de Axel. Al no ser que el árbitro determine que la entrada es falta. Que no es el caso. Así que... No quería esto. Quería dársela de nuevo a... Nazan. Dientes de roca. Técnica defensiva. No hay falta en la jugada. Falla el torbellino dragón. Buena recuperación aquí de Archer. Pero... Es falta. Cuando... Se generaba una ocasión de peligro. La patada canguro de Beach. Y vamos... A intentar robar el balón a... Salomon con el campo torbellino. Recuperación. Pero no creo que me dé tiempo... A realizar una jugada de ataque. O sí. No, no me ha dado tiempo. Iba a intentar un tiro, pero... No tiene tiro largo, Nazan. Como siempre, analizamos las estadísticas... Cuando concluya el encuentro. Y vamos con la segunda parte... A la que me faltan tres goles... Por hacer para... Alcanzar el rango ese. Si no me equivoco... No tenía técnica, pero... Ha fallado. En la defensa. Recuperación de... Thor con la presa. Bien. Vamos... Van a utilizar una super táctica. Vamos a intentar romperla. La rompemos. Con la contradanza ofensiva. No voy a dejar en este caso que me... Eviten... Increíble. Menos mal. Y... No me la voy a jugar a que lo pare. Ping 1, emperador número 3. Ya lo he intentado antes... Y... Lo han detenido. No voy a hacerlo por segunda vez. Además, como está utilizando afinidad... Aire en las técnicas... Vamos con bosque. 3-0. Y vamos a poner al otro delantero... En este caso... Que tiene... Técnicas de bosque... Y es desafinidad. Que es... Kevin. Vamos a... Robar el balón, ¿o no? Porque... También... Angle tiene la patada canguro. No hay falta. Y llega el momento moneda. Porque... El barrido defensivo es más eficaz que la patada canguro. Lazamos la moneda al aire. Y no ha habido falta porque ya nos habían pitado una. Segunda vez que lanzamos una moneda al aire. Si hubiera hecho la cosa había más posibilidades. También hay posibilidades de que piten falta con el campo de fuerza. Pero no es el caso. Y... Mega dragón. Necesito que estés aún en el campo. Para hacer la ventisca al iverno. Barrera de Coral. Barrera de Coral. 4-0. Y quiero comprobar una cosa... Sobre Thor. ¿Cuánto tiro tiene? 48. Porque tiene la... Bestia del trueno. Necesito... Necesito... De hecho voy a hacer una cosa. Para subir el ángel de nieve. Y ya dejarlo modificado para el próximo partido. Pero necesito algún jugador con técnicas defensivas. Campo torbellino para recuperar el balón que tenía Ismael. No hay falta. Un jugador defensivo sobre todo en este caso para... Ponerlo por Archer que ya tiene evolucionado al máximo el golpe de vacío. Bueno. No le quedan puntos. Pero sí que podemos hacer el tornado de fuego y poner el 5-0 en el marcador. Porque como a Horst ya no le quedan puntos. No creo que pare este tornado de fuego y si lo paraba a Corner. No es el caso. 5-0. Rango S en este partido. Y avanzaremos para ver quién es el siguiente rival y a qué nivel está. Segada. Corte flamígero. Supera a Kevin y a Samford. Pero lo único que hay que hacer es evitar que chuten a puerta. Y lo vamos a hacer construyendo una montaña. Al no ser que la bomba Heiser sea más fuerte que no es el caso. Ahí está. La montaña. Una nueva posibilidad de que nos roban el balón y hagan una jugada. Con la estela Ignia. Pero creo que aquí acaba el partido y no van a tener oportunidad de tirar a puerta. Ahí está. Finalizar el partido. Por 5-0. Estadísticas. 6 tiros a puerta por nuestra parte. 5 goles. Un tiro por parte del rival que no consiguió anotar. 14 movimientos especiales o super técnicas empleados por nosotros. 12 por el rival. 53% de posición para nosotros. 47 para la selección asiática. Para un resultado de 5-0. Y los goles fueron. Obra de Axel. Que hacía el 1-0 en el minuto 10 de la primera parte. Volví a anotar Axel en el minuto 22 de la primera parte. Ya en la segunda parte en el minuto 9 Yud hacía el 3-0. El 4-0 lo hacía Kevin en el minuto 18 de la segunda parte. Y en el minuto 25 de la segunda parte Axel hacía el definitivo 5-0. Y su tercer gol en este partido. Nos dan un pinchito supremo y suben de nivel. Axel, Darren, Nathan, Sean, Scotty y Thor. Y además de eso. Tenemos. Un nuevo rival. Que tiene un dragón en el escudo. Y ese rival es. El Broken Bock. Que es la selección de Alemania. Así que. Vamos a enfrentarnos a. La selección de. El Football Frontier. Internacional. Que nos faltaba. Que es Alemania. Ahora. Colocaré los jugadores. Dependiendo del porcero que es de bosque. Veremos a ver si tiene técnicas de bosque o no. Thorsten, Belgar. Del 43 al 51 el nivel de. El rival. La selección alemana. Portero de bosque. No me la voy a jugar en este caso con. El remate combinado. Y vamos a. Y vamos a. El partido. Vamos a intentar regatear. A Borak. Que no nos deja y utiliza gravitación. Calep. Creo que llega. Creo que llega. Pero van a utilizar. Ah no. Me he equivocado yo. No quería. Utilizar. Una técnica. Sino que quería. Darle el balón a Axel. Ya sabemos que me da para un tornado de fuego y para dos. Tormentas de fuego. Así que a Bocajarro voy a utilizar el tornado de fuego. Utiliza la malla letal. Pero. El tornado de fuego. La prende para superarla. Uno cero. Y ahora ya desde un poquito más lejos. Aumentamos la potencia con la tormenta de fuego. Para. Intentar. Ampliar la ventaja. Vamos a ver. Balón. Para. Xavier. Se va a ir fuera. Ah no. Pero si la toco seguramente. Tampoco. Me he equivocado. Espérate. No. La va a parar. Digo. Espérate que había salido el portero y que se. La traga con una vaselina. Pero no. Va a ser fuera de juego ¿verdad? Sí. Había que intentarlo. Buena recuperación de... Sabier. Ahora no voy a fallar. Tormenta de fuego. También podía haber tirado con Sabier. Pero bueno ya que tenía un jugador persiguiéndome y Axel entraba solo. Una malla letal de nuevo. Y vuelve a fallar. Continuamos. Continuamos. Dos cero. Y hacia el cinco cero. Vamos a ver. Inmerclom. La inmersión me imagino. Lo que utiliza Miraf. La montaña. Paramos el avance de este jugador. Recuperación de Jack. Y nos sale Oldeno. Tal cual superamos con el regate topo. Pues nada. Tres cero. Lo único malo. Ahora tendré que cambiar a... Axel. Poner en la posición en la que estaba... Jugando Axel a... Sabier. Y otro delantero que sea el que se dedique a filtrar los pases. Bueno. El portero también se va a quedar sin puntos de técnica. Y lo que no sé es si me quedan suficientes puntos. Para otro tornado de fuego. Bueno. Cambian al portero. Cosa que me viene bien para saber de qué afinidad es. No. No me quedan puntos. Ya que es un portero de afinidad aire. Vamos a seguir haciendo que sea Sabier el que filtre los pases. En este caso a Kevin. Aquí tenemos a Oldeno. Que también nos supera con la Imerclom. Y vamos a llegar al descanso con este tres cero. Ya sabéis. Cuando finalice el partido analizamos las estadísticas. Estamos a dos goles de conseguir el rango ese también en este partido. Y activan la fase de furor. La cual vamos a activar para igualar en este caso en condiciones las jugadas. Golpe de vacío. Recuperación de archer. Balón para Harley. Ahora he filtrado el balón pero hay un defensa. Por medio. La dentista de iverno es de aire. Pensaba que era de bosque. Bueno, da igual. Creo que es aún así gol. Veremos a ver si Gale opina lo mismo o no. Siguen con la malla letal. Y 4 a 0. Así que da igual que utilice una u otra técnica. Bueno, se acaba su fase de furor y ahora la nuestra. Tampoco pasa nada porque estamos a un gol. Vamos a ver qué hace Castel. No hace nada. Y bueno, ya que se ha dedicado a filtrar pases. También que anote un gol. Xavier. Pues de partida ha dado 3 o 4 asistencias de gol. Falla en el bloqueo. Siguen con la malla letal. No está siendo muy efectiva su malla para detener los balones. Y podría dedicarme a marcar más goles o a mejorar técnicas. Y vamos a empezar. Me aumento por defender esta falta. Ya ha considerado el árbitro. Gracias. Pues nada. Es más efectivo el impulso circular que el trueno rodante. Cuidado la que me acaban de liar con... El impulso circular. Y vamos a ver qué hace Smith. Que tira. Bueno, no tiene técnica de tiro, por lo que parece. Pero, por si acaso, vamos con la parada celestial. Y como querían hacer un gol... Yo no estaba por la labor de hacer más goles, pero... Han sido ellos los que han querido recibir el 6-0. Yo solo iba a mejorar las técnicas y si generaba una ocasión, pues intentas marcar. Pero nada. Cuidado que va afuera. Siguen con la malla letal. Ah, gol. Pues... He visto la trayectoria afuera. He visto que la trayectoria del tiro iba afuera, pero bueno. Parece que con la malla letal se ha corregido... ...la dirección a la que iba a ir el tiro. Recuperamos el balón. Y el partido prácticamente está acabado. Si no le queda algo... No. Ahí está. Recuperación de balón y final del partido. Victoria. Y final del partido. Momento de analizar las estadísticas. Testín, Azuma, Japón. Broke en Brigade 0. O la selección de Alemania. 6 tiros a puerta por nuestra parte. 6 goles. Es un tiro por parte del rival que no consigue anotar. 11 movimientos especiales o super técnicas empleados por cada equipo. Creo que aquí están engoladas también las super tácticas. 57% de posición para nosotros. 43% para la selección de Alemania. Goles. Axel hacía el 1-0 en el minuto 7 de la primera parte. Axel hacía el 2-0 en el minuto 19 de la primera parte. Y Axel hacía el 3-0 en el minuto 30 de la primera parte. Y en la segunda parte, minuto 9, Kevin hacía el 4-0. El 5-0 lo hacía Xavier en el minuto 15 de la segunda parte. Y el definitivo 6-0 era también obra de Xavier en el minuto 27 de la segunda parte. No nos dan nada, pero al menos suben de nivel. Jack, Kevin, Harley, Archer, Khaled, Jude y Austin. Y además, desbloqueamos el siguiente partido de esta cadena. Que sería contra la selección europea. Pero eso será en el próximo vídeo. Porque yo dejo este por aquí. Gracias por verlo. Podéis darle si os ha gustado. Favorito, os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opiniones, sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio de Inazuma Eleven 3. La amenaza del oro traducida. Adiós. Adiós.